La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que busco en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y me sale a jugar cuando me venía a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios tendré En descanso para mis pies Consumando mi frío Desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios tendrá bendición y abundante ¿Dónde van para ti y para mí? Y aunque quiera venir a la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor que busco en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Sin miel Si miel sale a jugar cuando me venía a ver y me deja ganar De la gloria de Dios De la gloria de Dios tendré Un pan de pan Para ti y para mí Y aunque quiera venir a la gloria de Dios En la gloria, en la gloria En la gloria, en la gloria En la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Consumando mi frío Desaparecerá y descansaré En la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante De la gloria de Dios Para ti y para mí Y aunque quiera venir a la gloria de Dios Para ti y para mí Y aunque quiera venir a la gloria de Dios Bendición y abundancia ans